El tema del gas y el tema de la energía que bien estaba señalando Teo, las sanciones de la Unión Europea, no hablemos ya de Estados Unidos, sino las sanciones de la Unión Europea contra el gas ruso, que es más barato que están recibiendo, y los altos costos que pagará la población, han sido como un latigazo. Dieron los europeos un latigazo, pero lo recibieron ellos, no los rusos. Y ahora el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en la situación de crisis energética, que tarde o temprano los ciudadanos europeos pagarán y los gobernantes europeos deberán pagarlo, ha dicho que en realidad Ucrania podría asegurar el gas, ya que tiene los almacenamientos importantes. Estas declaraciones llegan mientras Rusia, que aviva el temor en torno a los altos precios y por tanto el suministro. Recuerden que a partir del 31 de este mes se cerrará por 3 días el gasodusto Noxtreme 1. Pero el hecho es que cabe preguntarse, porque por lo menos dos grandes sistemas de gasoductos pasan a través de Ucrania, que son rusos. ¿Qué gasoducto va a utilizar Ucrania para enviarle el gas a la Unión Europea? Y si esto es verdad o no. Porque además, debido a la situación actual que se está viviendo, Ucrania alegó causas de fuerza mayor para dejar operar la estación compresora de gas ocupada por las fuerzas rusas que está en Severodonetsk. Ahora, la situación es la siguiente. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medved, prevé que los precios del gas alcanzarán los 5.000 euros por cada 1.000 metros cúbicos para finales de año. El doble del entorno de precios actual. Tensión en los precios mientras se aviva el temor de que finalmente se pueda llevar a cabo un corte total del suministro de gas a Europa este invierno, que dispare aún más los precios y provoque además el corte de suministro. Solamente quiero recordar lo que dijo el primer ministro del Reino de Bélgica, que Europa no va a tener que pasar un solo invierno. Tal vez tenga que pasar 5 o 10 inviernos más. Mal, claro.